Se dijo que sería la elección más incierta de los últimos 30 años y según los analistas la proyección se cumplió. Kass versus Boric, Boric versus Kass. Dos polos frente a frente. Dos candidatos que remecieron el tablero político chileno dejando en segundo plano a los representantes de los bloques tradicionales que desde el año 2000 se acostumbraron al balotaje y a terciarse la banda presidencial. Llegamos a esto primero por el desplome de las opciones moderadas. Un cierto término de una luna de miel, de un encantamiento que hubo con el estallido social. El 25 de octubre pasado Chile aprobó con un 80% la redacción de una nueva constitución para el país y hoy, a poco más de un año de ese plebiscito histórico que lidera la primera vuelta presidencial es quien se perfiló como una de las principales figuras del rechazo. El miedo a la migración, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, la situación que ocurre en la macrozona sur del país y Kass logró apretar esa tecla y captar bien ese sentimiento. Esa gente puede que haya gente de derecha o de izquierda. Por eso te digo que no es en el eje derecha-izquierda, sino que en el eje de la polarización de los afectos. Evidencia un electorado que tiene preferencias por ciertos grupos que están más polarizados, obviamente en la izquierda y en la derecha. Esta vez el electorado marcó una leve mayoría hacia la derecha y aunque la distancia es pequeña, Gabriel Boric no logró el primer lugar. En nuestra historia de balotaje, jamás un candidato que llegó segundo logró triunfar. Boric movilizó al Frente y al Partido Comunista o lo que había sido esa primaria, un millón ochocientos mil votos aproximadamente. En el caso de Boric es un votante más joven, urbano, de la zona central de Chile y que tiene preocupaciones más centradas en el cambio climático, en la nueva agenda que lo ha sabido colocar bien Boric, todo el tema de equidad de género, feminismo. La tercera mayoría presidencial fue quizás la mayor sorpresa de esta elección. Franco Parisi tomó distancia y le ganó a Sebastián Sichel y Jasna Proboste, dejando en cuarto y quinto lugar a los candidatos que representaban a los conglomerados políticos tradicionales. Y eso es indicativo de que esas coaliciones que, como te decía, gobernaron el país durante 30 años también están desapareciendo porque el viejo ciclo se está muriendo y estamos dando lugar a un nuevo ciclo político. Tanto la democracia cristiana, el PPD, todo lo que tiene que ver con el centro político y con la centro derecha le fue mal en la elección y eso explica en parte que le había venido yendo mal, pero ahora claramente se generó ese efecto. Lo cierto es que José Antonio Kast y Gabriel Boric son quienes representan a la mayoría de los electores del país, los elegidos para competir en una segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre.